Hola que tal amigo les saludo nuevamente a través de este espacio informativo la forma es fondo ahora con esta información con este tweet que te voy a mostrar que habla de como hay un frente que está intentando señalar al presidente como que es un mal gobernante señalar que está criticando que está juzgando a personas inocentes cuando en realidad todos lo hemos visto que lo único que ha hecho el presidente es mostrar la corrupción que estaba en este sistema tan podrido el sistema tan pues caduco que de alguna manera alimentó este modelo que él ha denominado neoliberal es esto lo que voy a mostrarte Denise Dresser analista conocida muy conocida sale a decir este tweet que muestra como pues es tendenciosa muestra como de alguna manera quiere señalar algo que aunque tiene un gran capacidad de análisis pues tendencioso y que está afectando de alguna manera la imagen del presidente veamos de inicio primero el impacto de este tweet que pueda tener cuántos seguidores tiene Denise Dresser 4 millones 45 mil 732 seguidores ella sabe que los mensajes que emite va dirigido a esa población 4 millones 45 mil 732 seguidores y que dice ella en este tweet bueno dice lo siguiente lamentable la conferencia mañanera para creo que desde el punto de vista del análisis que hace Denise Dresser y que debemos hacer es que cuando se juzgue o se critique alguna acción de este gobierno la comparemos con lo que hacía el anterior gobierno para hacer más objetivos con respecto al análisis Denise Dresser está diciendo de inicio lamentable la conferencia mañanera si analizamos con la anterior administración vemos que no había conferencias de este tipo es algo nuevo algo instituido por el nuevo gobierno es algo que pretende dar información a los ciudadanos de primera mano para que no se dé precisamente esta distorsión de la información y que se pueda manipular a las personas se instituye esta conferencia mañanera de dar la información de primera mano sin embargo Denise lo está descalificando este hecho lamentable la conferencia mañanera dice Denise se ha convertido en un paredón en un foro para la fobia es decir que a partir de este espacio se está generando miedo hacia algunos personajes hacia algunos ciudadanos en un ataque público a personas instituciones que el presidente identifica como enemigos o traidores o contrapesos escuchemos lo siguiente en un ataque público es decir no le parece que se ventile a la sociedad a los ciudadanos que sea público cuando una persona ha sido cómplice o ha sido partidaria de la corrupción ella está señalando esto un ataque público a personas instituciones que el presidente identifica como enemigos además está diciendo que el presidente como acto personal los está viendo como enemigos y no es cierto son enemigos de todos los mexicanos porque permitieron la corrupción permitieron el saqueo y dice por último ese tweet así no gobiernan los demócratas así linchan los autócratas así no está señalando de manera directa que este gobierno es autócrata y pues de alguna manera repito ante ese número de seguidores está diciendo que lo que hace el presidente está equivocado está erróneo y todo porque dice este tweet de NIS porque el presidente López Obrador dijo en su conferencia mañanera lo siguiente que el próximo lunes presentaremos pruebas sobre el incurrimiento del conflicto de intereses del presidente de la comisión reguladora de energía Guillermo García Alcocer repito esta comisión encargada principalmente de vigilar estos contratos de vigilar que pues de alguna manera el sector energético se cuide se proteja pues hicieron lo contrario esta comisión sirvió para dar esos contratos hoy sabemos también que se compra alrededor del 50% de energía eléctrica sabemos también que dieron permisos para gasolineras muchos permisos a partir de esta reforma energética incluso gasolineras que se siguen alimentando de Pemex entonces para qué dieron estos permisos y quién fue responsable esta comisión reguladora además vemos lo siguiente según NIS sale a defender a este personaje pero quién es este personaje quién es este personaje bueno pues resulta que él mismo ya salió a aceptar a decir que efectivamente tiene familiares trabajando en el sector energético como vemos aquí SDP Noticias publica lo siguiente familiares del presidente de la comisión reguladora de energía si trabajan en el mercado energético es decir es real podemos analizarlo de la siguiente manera por ejemplo Felipe Calderón dijo que él no tenía problema por trabajar o por ser socio de una empresa que provee de energía México y puede y argumentó que él no tenía conflicto de interés bueno preguntemos lo siguiente si él dice que puede trabajar en el sector privado es cierto pero por qué precisamente en un sector en el que tuvo relación cuando él estuvo como secretario de energía por qué no se fue a otra empresa viendo muchos ramos lo mismo aquí cómo no hablar de un conflicto de interés si tienes familiares trabajando en el mismo sector en el que estás tú e incluso estás en una posición de poder en una posición de decidir cómo puedes decir que no hay conflicto de intereses y vemos lo siguiente ante esto pues también la silla rota publica lo siguiente Guillermo Ignacio García Alcocer el titular de la Comisión Reguladora de Energía ¿Quién es? Este funcionario pues ya sabemos fue acusado como lo vemos aquí por AMLO y pues tenemos lo siguiente él participó en el grupo técnico y redactor de la reforma energética 2013-2014 vamos a puntualizar aquí la reforma energética ¿Qué beneficios trajo a los mexicanos? ¿Qué beneficios trajo al sector energético? vimos que fue subiendo el combustible fue subiendo la gasolina durante el 2018 a un nivel muy alto viene este nuevo gobierno combate al huachicol y a pesar de así a pesar de combatir el huachicol y de la crisis que se dio el precio de la gasolina se mantiene ¿y cómo es posible que su trabajo de esta comisión reguladora que también tiene que ver la parte de los precios permitió que fuera aumentando y él también este señor presidente de la comisión fue artífice de esa reforma energética en la que nos dijeron que se iba a producir más petróleo y no fue cierto fue al revés permitieron que la iniciativa privada se metiera a vender energéticos al país entonces ¿cómo no hablar de conflicto de interés cuando benefició a través de la reforma energética a particulares? además dice esta nota fue responsable de realizar los estudios de soporte para la reforma energética en 2008 entonces vemos que si hay un conflicto de interés vemos que si está detrás información que nos puede revelar el presidente el próximo lunes que seguramente será escandalosa y lo grave de esto es porque Denise está defendiendo a un personaje que tiene este historial Denise como analista sabe perfectamente que la reforma energética no sirvió luego entonces si defiende este personaje significa que está defendiendo esto que ya no sirve para los mexicanos la reforma energética que hay que decir lo fue saqueo para Pemex para la parte de la comisión de para la electricidad en México y pues como vemos aquí entre los datos rescatables de esta nota de acuerdo con su declaración patrimonial en 2018 recibió sus ingresos anuales más o menos 3 millones 25 mil 501 pesos y pues esto calculado al mes ganó en el 2018 un aproximado de 226 mil 909 pesos al mes 226 mil al mes por regular la energía por regular por vigilar según esto que la cuestión energética se cuida en México y vimos que no es cierto vimos que no es cierto nos dieron nada más una falsa imagen y pues este medio también menciona dos casos en los que pudiera hablar de conflicto de interés el número uno es que el cuñado del presidente García Alcocer trabaja desde abril del 2015 en la empresa Vestas dedicada en la fabricación venta y mantenimiento de tecnología eólica para generar electricidad y que forma parte de la Asociación Mexicana de Energía Eólica su cuñado este señor que va a negar que no tiene conflicto de interés trabaja en el sector energético en la fabricación y venta de mantenimiento de tecnología eólica para producir energía eléctrica su cuñado trabajando en el mismo sector que él y el número dos el segundo caso donde podría haber este posible conflicto de interés que podríamos señalar más que podría en realidad lo hay es en el caso de Santiago García Castellanos que es primo de su esposa también y él es director general de la empresa Santa Fe Natural Gas la cual es filial de una empresa permisionaria de la propia Comisión Reguladora de Energía es decir la Comisión Reguladora de Energía da el permiso a esta empresa y en esa empresa trabaja el primo de su esposa entonces hablemos de un conflicto de interés de manera directa no lo va a poder negar el presidente López Obrador el día lunes va a dar información que seguramente será muy reveladora y no creo que solo pegue a este señor al presidente de la Comisión Reguladora de Energía sino a más personajes que estuvieron involucrados en este saqueo de México bueno amigos pues esta es la información que quería proporcionarte no olvides suscribirte al canal regalarme un like y compartir esta información para que más personas se enteren y de una vez por todas destapemos cómo hay contrapesos con respecto a estas personas que opinan y que en realidad pues están con un sesgo y para terminar vemos cómo pues Denisse también como conclusión de este tema pudiéramos ver que Denisse en esta foto que fue previo a la campaña del 2018 a las campañas presidenciales del 2018 está sentada a la mesa con los integrantes de este grupo que conformó Ricardo Anaya de Acción Nacional vemos aquí está Denisse Dresser está Dante Delgado Javier Corral está Ricardo Anaya está Santiago Krill al fondo vemos entonces que Denisse tal vez pertenece a este grupo por eso no le agrada el gobierno de López Obrador por eso está criticándolo de esta manera y siendo un analista de ese nivel se me hace un poco absurdo que diga que el hecho de señalar públicamente los actos de corrupción es generar fobia y es un linchamiento hacia estos personajes que se merecen eso y más por haber robado a México bueno pues no olvides suscribirte al canal gracias nos vemos a la próxima hasta la próxima